Bueno, hoy tuve la visita de un ingeniero de Montevideo, fui a mirar allá, me di un deducible ahí de un 40%, sacarle el deducible y te queda un 20%, o sea, cuenta que no te da nada, totalmente desconforme con el tema del seguro. La verdad que, como quien dice, yo estoy recontra caliente, siguen mandando gente de Montevideo que para mí no tienen ninguna capacidad, seguimos con la misma. Mientras sigamos con el tema de que nos mandan de allá de Montevideo, nos dominan siempre, el montevideanismo siempre nos dominó a todo el interior. Por eso que, ¿viste? Que pasan las cosas que pasan, por eso se quieren independizar. Yo siempre digo, mi padre siempre dijo que desde el año 1950, siempre dijo, nosotros tenemos que independizar, del río Negro, para acá tenemos que independizar, ¿no? Capaz me estén mirando como, este está pasado de rosca, pero es la verdad, el Uruguay no tiene arreglo. ¿Qué mandó el ingeniero? ¿A través de quién? Y no sé, ¿verdad? Ni sé, yo sé que apareció el ingeniero ahí, sé que es de montevideano, no sé. Y bueno, yo lo veo así, vos sabés, siempre nos dominan. Viste que la gente, cuando llegaba a Montevideo, ya se termina todo. Y no hay de que sea blanco, colorado, del frente, llega el momento y se unen ellos y te entierran. ¿El ingeniero recorrió unos cuantos establecimientos? Sí, no sé, al menos el mío recorrió ahí y lo vio así. Yo no lo vi así, de ninguna manera. Es imposible verlo así. ¿Hay soluciones a corto plazo o no hay? La verdad que no sé, no sé. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo, de alguna manera, tengo que descargar la bronca. Al menos es la pública, aunque sea, que tome estado público. ¿Y la Junta qué se espera? Mirá, no sé, la Junta, vengo a acompañar acá a los muchachos también. Y bueno, vemos qué pasará. Pero el interior tenemos que estar mucho más firme, tenemos que es un hino. No podemos, yo siempre estoy con esa idea de que el interior tiene que estar más firme. Tenemos gente pudiente, gente inteligente acá en el interior. Tenemos gente capaces, intendentes que fueron capaces, del lado de los blancos y del lado de los colorados. Y del lado del frente también, hay gente capaz. Pero viste que mientras sigamos dependiendo del montevideanismo, nunca vamos a salir adelante. Nos comen el hígado, en términos criollos, como lo dicen.